Como dos delfines jugando en las olas Siguiendo los barcos, así siempre estamos Como dos palomas que se ven a solas En un campanario, así nos amamos Parece que fue ayer que nos unimos Pero es amor de tiempo y sigue vivo Estamos amarrados hasta el fin Si tú saltas yo salto, si tú vuelas yo trato Si tú estás a mi lado no me importa nada más Si caminas yo vuelto, si tú ganas yo gano Si tú sientes tristeza yo también Me siento igual, somos almas de velas Como dos palmeras que han crecido juntas Solas en el canto, así siempre estamos Como dos estrellas que aparecen En un cielo claro, así nos amamos Parece que fue ayer que nos unimos Pero es amor de tiempo y sigue vivo Estamos amarrados hasta el fin Si tú saltas yo salto, si tú vuelas yo trato Si tú estás a mi lado no me importa nada más Si caminas yo vuelto, si tú ganas yo gano Si tú sientes tristeza yo también Me siento igual, somos almas de velas Tú para mí Mi complemento para ser feliz Yo para ti Si ya he nacido para ti Yo para cual No hay nada más que buscar sin discusiones Si somos Vamos a hacer velas Tú para mí Echa la medida Yo para ti Por el resto de mi vida Somos el uno del otro en alegrías y penas Almas de velas Tú para mí Nuestras almas que se entienden Yo para ti Sin duda la perfección Yo para cual Somos uno solo en un solo corazón Almas de velas Tú para mí Nuestros destinos unidos Yo para ti Sentimientos idénticos Yo para cual Ese sentido de amor que nos salva y nos renueva Almas de velas ¡Gracias! 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 Tú para mí Como dos gotas de agua Yo para ti Como dos granos de arena Yo para cual Como dos palomas Dos palmeras Yo para cual Esta se me da Tú para mí Y tal parece que fue ya que nos unimos Yo para ti Pero ese amor de tiempo sigue vivo Tengo de cual Es perfecto este amor Tú conmigo, yo contigo Yo para cual Yo sigo por tu camino Yo para ti Tú caminas por mis huellas Yo para cual Si es tan feliz yo me río Y lloro tu pena Yo para cual Yo para cual Venga 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 Venga